Hola, bienvenidos a este podcast de Uniminuto. Mi nombre es Sebastián Álvarez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de Uniminuto, CEDES y Paquirá, materia de gestión básica de información. Hoy vamos a abordar una situación muy relevante que enfrentan muchos estudiantes en su proceso de formación académica. Nos enfocaremos en dos casos concretos, el de Manuel y el de Ana, dos estudiantes de primer semestre con diferentes realidades, pero un mismo objetivo, alcanzar su título profesional. Comencemos con Manuel, quien estudia Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la CEDEMITU, en la rectoría Orinoquía. Manuel vive lejos de la zona urbana y ha optado por la modalidad a distancia debido a su limitada conectividad. Sin embargo, su motivación es alta, especialmente porque su trabajo actual en la entidad gubernamental de gestión de riesgos le ha demostrado la importancia de contar con un título profesional para ascender y mejorar sus condiciones laborales. Y bueno, vamos a abordar las causas y consecuencias de este conflicto. Manuel se enfrenta a barreras geográficas y tecnológicas que dificultan su acceso a la educación. La falta de recursos y la necesidad de desplazarse a la plaza principal para conectarse a internet desde su celular son tan solo algunos de los obstáculos que enfrenta. Como consecuencia, si no logra superar estas dificultades, podría haber limitadas sus oportunidades de crecimiento laboral y su frustración podría aumentar. Pasamos ahora al caso de Ana, quien estudia licenciatura en educación infantil en la sede de Bello, en Medellín. Ana enfrenta una situación familiar complicada, ya que vive con padres mayores a quienes debe cuidar. Además de trabajar en un hogar comunitario de bienestar familiar, a pesar de su pasión por el cuidado de los niños, se siente estancada en su trabajo por la falta de un título profesional. En este caso, como causas y consecuencias de este conflicto, Ana enfrenta diferentes dificultades, como económicas y familiares, que le obligan a buscar trabajos adicionales para sostenerse y asimismo sostener a sus padres. El tiempo y la energía que invierte en cuidar a los niños afectan su capacidad para dedicarse a sus estudios, y las consecuencias, si no logra equilibrar sus responsabilidades, corre el riesgo de quedarse atrás en su formación académica y limitar sus oportunidades laborales futuras. Como conclusión, tanto Manuel como Ana enfrentan desafíos significativos en su camino hacia la educación superior. La falta de recursos, las responsabilidades familiares y las exigencias laborales complican su situación y ponen en riesgo su éxito académico y profesional. Como estudiantes de un minuto, es importante que reconozcamos la magnitud de estos problemas y trabajemos juntos para encontrar soluciones que apoyen a nuestros compañeros en su camino hacia el éxito. Y finalmente, gracias por acompañarme en este podcast de un minuto. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!